Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se encuentra con nosotros Julio Díaz Capellán, director de Hogares CREA de la República Dominicana. Bienvenido, un placer estar con nosotros. Sí, muchas gracias Martina por esta invitación. Hogar CREA está muy agradecido y ojalá podamos llevarle conocimiento de la realidad dominicana. ¿Cómo están los hogares CREA en el país? Si se está recibiendo el apoyo económico que se necesita para operar y si esa cantidad de hogares CREA tienen los profesionales suficientes para ejecutar esas políticas, para reinsertar a la sociedad a esas personas que han consumido droga? Sí, correcto. Primero hay que evaluar las necesidades. Ahora mismo las necesidades son manutención, vivienda, servicio, etc. Nosotros en una conversación con el presidente, un allegado de él, le dijimos que parte de los problemas nuestros se deben precisamente a falta de recursos profesionales. Nosotros tenemos una población activa actual, o sea, rotativa, pero actualmente de 1.500 jóvenes o 1.500 personas entre niños, mujeres y adultos que tienen dos psiquiatras. Es imposible usted tener una cita, así que sobre todo en este momento que los pacientes que están llegando están psicóticos por las sustancias que están usando. Después de la pandemia, el aumento de los pacientes psicóticos por consumo de droga ha aumentado. Esto hace que el manejo de los hogares se haga muy difícil por falta de profesionales. Los psicólogos, tenemos que tener un psicólogo por cada 8 unidades de residencia. Lo que nosotros necesitamos es un psicólogo de planta. O sea, que los recursos humanos, ahora mismo, conversamos con el Servicio Nacional de Salud, que tiene ahora una crisis que yo creo que no nos va a poder atender, que nos prometió los recursos humanos para ser atendidos a esa población, porque de nada podemos tener unos hogares llenos de muchachos que tienen deseo. Ahora mismo, déjeme explicarles, no hay una cama, hay en espera unos 30 pacientes esperando que haya una cama para poderla ocupar. O sea, que estamos trabajando sobre la población, sobre la capacidad. Eso es imposible, o sea, y los servicios caros. Pero de los recursos que se incautan a la droga, a los narcotraficantes, creo que una parte se le da a Hogar Crea, a otras entidades que manejan asuntos de droga y también va a la justicia. ¿No recibe usted ese dinero? No, ese dinero hace cuatro años, ese que a través de la ley de lavado, que son recursos de lavado, tiene cuatro años, porque eso tiene que tener una sentencia definitiva para ser distribuido. De ese monto, el 15% se distribuye como entre 20 o 30 instituciones, entre ellas estamos nosotros. O sea, el reto es a otras instituciones, como la Procuraduría General de la República, la Dirección de Control de Drogas y otras entidades. O sea, que apenas el 15% de ese 100% entre 20 instituciones se reparte, que no es mucho, digo es mucho. Pero cuatro mil millones, por ejemplo, al 15% es mucho. No, ahora sí, ahora sí nos dijo, doña Miriam nos dijo, ahora lo que estamos programando es mucho, como viene ahora, como la situación penal se ha agravado y ha habido conflictaciones, ha habido incantaciones, ahora sí los recursos serán muchos. Pero la salida del señor Rodríguez como Procurador fue la última distribución de esos bienes que se hicieron. Pero vamos, porque esto se supone que está definido por ley, el porcentaje que tiene que ir a instituciones como las de Hogares Crea. Entonces, ¿qué es lo que no se está cumpliendo? ¿En el caso específico de los fondos que recibe Hogares Crea o hay un problema en la forma en que se están distribuyendo estos bienes? Sí, hay un problema en la forma. Hablamos de que hasta que esos bienes no pasen a ser definitivos, o sea, no pueden ser distribuidos. Pero una cosa es los bienes, pero en muchísimos casos se incautan sumas de dinero también. Sí, correcto, también, pero pasa por el mismo procedimiento. O sea, hasta que un tribunal no determine, no determine. Sí, correcto, es correcto. Que un tribunal no determine, no puede haber distribución. Ahora, en cuanto a las subvenciones, las subvenciones, fomento ha incrementado, no sé si ustedes lo han visto en la prensa, ha incrementado mucho las exigencias para la ONG asesar a los fondos públicos a través de la subvención. Esto ha hecho... Esa es la que se da directamente a través del presupuesto nacional. Correcto, a través del presupuesto. Pero eso se ha convertido en un problema muy serio. Porque las exigencias que están, hay que buscar economistas, hay que agatar casi todos los recursos técnicos para poder concursar sobre esos bienes. Que te piden hasta la defunción. Sí, no, correcto, hasta la defunción. Nos, afortunadamente, estamos con un porcentaje de un 100%. Pero, más allá de la situación particular de hogares que crean, ¿cuál es la situación del país en términos de consumo de drogas? ¿Qué es lo que tenemos en nuestros barrios y en nuestra población? Sí, nosotros como país que apoyamos lo que viene del norte y de otras naciones, ahora mismo está de moda la tolerancia hacia todo tipo de drogas. O sea, una tolerancia en todo sentido, la palabra. Con toda la marihuana, vimos unos niños que en la prensa hablaban de cómo enrolar. Enrolar significa preparar un cigarrillo. Y lo decían con una habilidad que una persona con mucha experiencia, que sabe lo que ellos están diciendo. De todas maneras, eso quiere decir que hay un uso, hay un uso permitido y hábil de todos los muchachos. Las drogas en todo, o sea, ya cuando usted va a comprar drogas, antes usted iba a comprar una sustancia, el tipo tenía que estar seguro de que la persona que le estaba comprando no era un policía, no era un agente, no era un informante. Ya no, ya ellos no ven la cara, ya ellos sencillamente le venden lo que usted quiera, ya sea a través de delivery, ya sea a que usted vaya al puesto. ¿De delivery? Delivery. Sí, o por el delivery de reserva. O sea, se encarga por delivery. Sí, se encarga por delivery. O sea, se encarga, se puede vender. Se vendía en los semáforos, supuestamente, vendiendo flores, ellos lo que están vendiendo. Pero eso es otra cosa, esta modalidad de delivery es nueva. No, no es nueva, pero acuérdate que esos muchachos también, lo que hacen en delivery son muchachos pobres, que son disfrutados para esos filhos. Como te llevan un encargo. Pero de la cantidad de, no sé si llamarlo enfermo, que tienen problemas de drogas y que están... Consumidores. Consumidores y que están en Hogares Crea. ¿Cuántos de esos muchachos que ha tenido Hogares Crea han sido reinserzados en la sociedad? Mira, acuérdense que primero tenemos que conocer qué es el fenómeno adicción. El fenómeno adicción, yo explicaba, de que se existe lo que se llama la recuperación. No es como una enfermedad común y corriente, donde tú puedes decir, yo lo curé. No existe una cura. Obviamente, existe la recuperación, que en la medida, mientras más años usted está sobrio, en esa medida, disminuyen los riesgos de una recaída. Nosotros evaluamos dos conceptos. Primero, si esa persona concluye el proceso de rehabilitación, porque es un programa, no es entrar a una casa y comer y dormir y esto, sino es todo un programa de terapia que incluye terapia familiar, etc. Si concluye ese periodo, que es aproximadamente un año, y después pasa a lo que es post-tratamiento, que son los grupos de autoayuda, nosotros garantizamos un 65% de efectividad. Ahora, si a esa persona, como es la costumbre, los adictos le gustan hacer negatividad, o sea, nunca el adicto, muy difícil, esa es la última fase. El adicto siempre está bien, está contento, está cómodo, hasta que empieza a llegar al fondo. Cuando empieza a llegar al fondo, es que él empieza a ponderar el cambio. Y cuando empieza a ponderar el cambio, está más fácil de trabajarlo. Pero mientras ese muchacho ingresa a hogar, crea porque el papá quiere, porque el vecino quiere, porque la novia quiere, pero él no quiere. Él se siente bien usando drogas. Jamás usted puede lograr una recuperación, salvo que el terapeuta haga un buen trabajo de convencimiento de que acepten la enfermedad como tal. El riesgo de la recaída es alto. Alto. En el proceso de recuperación. En todos los programas del mundo es alto, per se por la enfermedad per se. O sea, porque es una, como le dicen los tratadistas, es una enfermedad del alma, y las enfermedades del alma no son fáciles. Que por demás, en el estado en que está, es que te hace sentir bien. Sí, correcto, correcto. Eso es lo que pasa. Existen, los adictos le hablan de la fase de rosa. La fase rosa es la fase de experimentación, donde usted disfruta a través de la fiesta, del sexo, etc. Es una fase que es la primaria, que es muy buena. Pero en la medida de que usted se va adentrando al problema del dinero, de las deudas, problemas familiares con los hijos, con la familia, ya empieza a llegar al fondo. Ahí es que usted empieza a ponderar, yo tengo que cambiar esto o seguir en esto hasta que me muera. Julio, es grave la situación del microtráfico en los barrios de la capital, porque el microtráfico conlleva precisamente que esos jóvenes y niños caigan en las drogas, pero también a delinquir. Por supuesto, no, eso es gravísimo. Debido, sobre todo, hablamos de la penalidad, o sea, acuérdense que es régimen penal en los menores, un régimen penal especial. Obviamente, aquí entra una gran cantidad de droga, esa droga debe pagar sin naturaleza, no en dinero, porque ya hay un mercado para consumirla. Entonces, el microtráfico, que son los pequeños puestos utilizan menores para esos fines. Y eso es precisamente a lo que llaman punto de droga. Ese es el microtráfico, que usted puede ir. Ellos lo respetan. Si ellos ven que usted no tiene la característica de ser un agente, de que lo que usted quiere ver, no tomarle fotografía, ellos le permiten, usted puede verlo fumando su crack, puede verlo fumando su marihuana, puede verlo siempre que tú le respetes su derecho. Y eso es un problema muy serio. Las autoridades no han podido parar eso. Ni nadie lo va a poder parar con la política que llevamos. Porque utilizan esos niños que son adolescentes para hacer, para inclusive asesinar, cometer asaltos agravados con el crimen. Porque yo vi imágenes en Villafrancica, o sea, que operando en Villafrancica, niños de 14 y 13 años con pistolas en manos y fumando. O sea, eso es grave en los barrios de la capital. Sí, correcto, correcto. No, no. Pero barrio del país. Sí, y esos muchachos como no pueden conceptualizar bien de qué se tratan. Se sirven ante las redes con pistolas. Pero las autoridades saben, según me dicen, que parte de esos dos niños que salieron con el alma fueron muertos, fueron matados. No sé si en un intercambio, no sé si en un delito. O sea, es un niño de 30, 14 años, que había hasta una jovencita. Sí, correcto. Pero que ya ellos están muy... Sin embargo, me llama la atención algo que usted ha dicho. Dice, bueno, tenemos una especie de tolerancia casi colectiva, incluso que incluye a las mismas autoridades con este tema. Sin embargo, he observado que en la actual gestión de gobierno la cantidad de droga que se está recaudando ha sido extraordinaria. No sé si es que ha sido tanta hora que parece mucho a lo que se recupera o que el gobierno tiene una ofensiva mayor contra el narcotráfico. Y siendo así, como que no se corresponde ese nivel de tolerancia a nivel de barrio con lo que es una política general de atrapar más tráfico. ¿Cuál es la situación? Sí, yo diría que eso tenemos que verlo desde el punto de vista macro. Eso no viene desde República Dominicana. Si usted se pone a analizar, en todos los países está ocurriendo lo mismo. Inclusive vi una noticia en Estados Unidos donde los proveedores, los vendedores de marihuana recreativa, porque eso es un engaño, eso es recreativo y... Conduce al mismo destino. Y terapéutica, eso es un engaño. Primero empezó con los terapéuticos, para terminar la recreativa, que es la que deja el dinero. Porque la terapéutica, eso es un cuento. Eso es anecdótico, porque no hay nada concreto que pueda decir. Entonces, los proveedores legales que pagan impuestos y que están aprobados por el Estado denuncian a los grandes que no están aprobados por el Estado. De manera que por ahí empieza el macro. Ahora mismo en toda parte del mundo se están haciendo las incautaciones más grandes del mundo. Aquí mismo se están haciendo incautaciones como nunca en la vida. Sin embargo, es contradictorio que usted ve que tantas incautaciones, pero la droga sigue igual de alta calidad, igual asequible al público. Entonces hay contradicción. O sea, que hay que interpretar que ha aumentado la cantidad de droga entonces que está entrando al país. Sí, mira, pasó un fenómeno en estos días. O sea, incautamos más, pero eso es el efecto de que está entrando más. Sí, es correcto. Sigue entrando más porque los indicadores lo dicen. Los indicadores dicen, sigue igual del precio, inclusive mejor calidad. La droga nos falta. Pasó un fenómeno en días pasados que nosotros analizamos que era que la heroína no estaba apareciendo. Nos sospechamos y digo, mira, eso dura poco, eso va a durar poco, porque tú no puedes a un cliente fiel no darle su producto. Efectivamente el fentanilo apareció. Que había, no era quien apareció. El fentanilo apareció, estaba, pero estaba muy subterrado. No se hablaba de eso. Y se está hablando, una periodista me estaba contando, que nosotros, un compañero nuestro, dice, él conoce 40 jóvenes, amigos, compañeros de uso, 40 que murieron en fentanilo, con la lilla. Porque el fentanilo es un producto... Bueno, de que entre Estados Unidos y China había un tema, México. No, es México, México, China, porque cuando, mientras Estados Unidos lo mantenía, que tenía el control de las prescripciones, que servía, pero eso no dejaba de ser una tensión importante para los narcotraficantes, que siempre andan detrás de esas sustancias. Desde que China y México se dieron cuenta que había un gran mercado, que era 50 veces más fuerte que la heroína, que hacía más adictivo a cualquier persona por un simple uno o dos uso, automáticamente con dos o tres usos ya tenía el síndrome de abstinencia. Y después que usted tiene el síndrome de abstinencia, que ya usted posee el vicio de la sustancia, es muy difícil. Ya usted te hace un hábito, o que para poder realizar todas las funciones necesitas la sustancia. Don Julio, ¿qué tipo de acciones necesitan ustedes de parte del gobierno para poder continuar la tarea que Acedores crea? Sí, mira, no solamente Acedores crea. Yo creo que todas las instituciones, porque esto es un problema de salud pública, como problema de salud pública, el Estado no va a poder solo hacer nada. Lo vemos a través de la cárcel, lo vemos a través de los hospitales públicos, lo vemos en todos los servicios de salud, lo vemos en Conani, que mira lo que está pasando con Ani. No tienen ni siquiera, creo que las mejores atenciones en menores lo tenemos nosotros, que podemos coger un niño de 8, 9 años, 10 años, 11 años, en adicción, que muchas veces los padres son adictos, y llevarlo a bachiller, lo tenemos inscrito en el distrito escolar de ahí, y hasta lograrlo, insertarlo en la universidad. Pero es una población muy mínima, es un problema que el Estado debe de abocarse con todas las instituciones que tienen que ver con salud pública, hasta que eso no se haga, porque el Estado cuando tú haces, tratan el tema, el último problema que ellos tratan, como problema social y de salud, es la droga. Eso es intocable. Porque ellos saben que no pueden, no pueden trabajar con eso, porque no han podido ir a Estados Unidos, que tiene un gran problema, no manifiesto de manera pública como lo debe tener, porque se mueren más de él, porque también es un problema cada vez que son los opiáceos, que son las sustancias que más muertos están produciendo, eso lo mantienen tapado, las cifras que te dan no son las cifras, y mucho menos un país como el nuestro, donde no hay estadística de nada. Usted choca por borracho o con el uso de sustancias, nadie le hace una analítica para saber qué resultó, por qué ese accidente, por qué se produjeron esa muerte. Entonces, trabajamos sin ningún control, sin conocimiento de causa, sin estadística, sin recursos, donde el gobierno da, porque sabe que ellos no pueden asumir, no pueden asumir ni siquiera mantener una población de 100 adictos en un recinto. Bueno, muchísimas gracias, Julio Díaz. Gracias. Gracias y suerte en esta labor complicada. Gracias. Señores, despedimos a Julio Díaz Capellán, director de Hogares Crea República Dominicana. Vamos a una pausa, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.